Los últimos meses del año anuncian que se acercan los incendios forestales, ya están preparados, así lo dio a conocer Leonel Miranda, director subregional de INAB. Nosotros como institución estamos ya en eso de prepararnos para afrontar la época del verano, como cualquier institución, prestos a colaborar con el control y la prevención de los incendios forestales. Le cuento que para la próxima semana hay tres días de capacitación para bomberos forestales a nivel regional allá en el departamento de Jutiapa, donde vamos a llevar a técnicos forestales de las municipalidades, vamos a llevar a técnicos de las instituciones, vamos a llevar a COCODES, con el único fin de prepararlos como bomberos forestales y enseñarles todas las prácticas y las técnicas de combate de incendios forestales. Entonces es un taller bastante fuerte, que es bastante oneroso en cuanto a COCODES, pero gracias a unos fondos del PNUD, nosotros podemos montarlo y estamos ya preparados para capacitar a esas personas de algunas comunidades vulnerables a incendios forestales. ¿Tienen datos estadísticos cuántos incendios se registraron en Jalapa y cuántas hectáreas de bosque se perdieron? En Jalapa tuvo alrededor de 75 incendios forestales y alrededor de unas 400 hectáreas afectadas, porque cuando hay un incendio forestal en un bosque natural, la mayoría son rastreros, entonces el bosque solo no sufre mucho daño, entonces por eso se da una afectada nada más, no es que el bosque se pierda, pero sí alrededor de 75 incendios en Jalapa y con unas 400 hectáreas afectadas, que con la época lluviosa ya el bosque se recuperó nuevamente, entonces no hubo pérdida, pues entonces el bosque se recupera naturalmente.